Hoy es viernes y les damos La bienvenida a la cocina de Sarita 42 años en televisión Este programa es presentado por Centro Garófalo, Copalsa Y Pollos Pechugón Con ustedes Sarita Garófalo ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Ustedes viernes? ¿Qué pronto pasó la semana, Marcel? Muy, muy rápido, en verdad Estamos cerrando una excelente semana, profe Y estamos más que listos para presentarles Una nueva receta A mí parece que ahora nomás era lunes Y ahora ya es viernes, mira qué maravilla Qué gusto, qué lindo Espero que ustedes también lleguen fresquitos Fresquitos al viernes Y que tengan muchas ganas de hacer cosas lindas De pasarla bien Y nosotros tenemos cocina internacional, Marcel Entonces vamos a ponerle ¿Qué te parece un pollito con vodka? ¿Qué te parece especial para el fin de semana? Maravilloso, ¿verdad, profe? Ideal para cerrar con broche de oro la semana, profe Así mismo Bueno, vamos a contarles que vamos a utilizar 400 gramos de pechuga Dos dientes de ajo 30 gramos de manteca Una cucharada de cilantro Un tallo de apio Una cucharada de mostaza Una taza de crema de leche Media taza de jugo de naranja Dos cucharadas de mermelada Puede ser de piña o naranja Una cucharada de puré de tomate Sal, pimienta, orégano Y media taza de vodka Y tenemos todo Perfecto, acá está el vodka Tenemos todo, podemos empezar Tenemos todo Vamos a hacer una breve pausa Cuando volvemos Comenzamos a preparar este pollo a la naranja y vodka Aquí, en la cocina de Sarita No lo pienses más Tu futuro aquí está En el Centro Garófalo Tenemos la receta para que puedas triunfar Gastronomía internacional Clásica y gourmet Centro Garófalo Gastronomía profesional Reconocido por el MEC Y con el respaldo De la profesora Sarita Garófalo La más premiada del país Centro Garófalo Teléfono 660 425 Pechu Nuggets Divertidos y nutritivos Bocaditos de pollo Muy fáciles de cocinar Que rico Pechugón Deliciosamente natural Ya estamos de regreso Esto es La Cocina de Sarita Bueno, estamos entonces Yo estoy mirando Concentrando Que esté todo bien Miren lo que voy a poner acá Acá tengo entonces El pollito Cortado así Podemos hacer bifecitos también Pero yo quiero cortar así En pequeños bastoncitos Y acá pongo Lo que podríamos llamar La marinada Una mermelada Que tenga algún citrus Mandarina Naranja Ahí está Ahí está Con un saborcito Cítrico Aquí ponemos Y acá ya ponemos también El ajo Si ustedes pueden hacer Gracias Dos horas antes Esto mejor Mostaza Una buena mostaza Ahí vamos Vamos mezclando bien Apio Ahí Y aquí viene Un jugo de naranja Y ya voy a poner acá Una pizquita de sal En las marinadas A mí no me gusta poner mucha sal Ahí Perfecto Perfecto Un poquitito De orégano seco Y acá va a ir El pollito Acá va a ir el pollito Y vamos así Dejar un ratito Que tome todo Este sabor Del apio La naranja El ajo La mostaza Así mientras Yo te escucho Marcel Muy bien profe Aprovechamos para hablar De Copalsa Que trae una promoción Que no podés dejar pasar Hasta agotar stock Tenés un 17% De descuento En aceite de oliva Muela oliva En sus presentaciones De 750 ml Y de un litro Esto está disponible En todas las sucursales De Copalsa Del país Vas a encontrar Más información En www.copalsa.com.py También a través De la línea directa Para llamadas Y whatsapp 0985-199-040 Y en el 021-5990-000 Copalsa Soluciones que alimentan Copalsa En casa siempre Bueno Volvemos Entonces Un poquito apenas Pongo aceite Porque voy a poner La manteca Que indicaba La receta Ahí estamos Ahí Y acá vamos a poner Así Toda esta marinada Toda, toda Así como nosotros Teníamos Acá Directamente Ahí estamos Y vamos a ir Cocinando Un ratito Como está Hecho Batoncito Esto se va a cocinar Muy rápido Y esto podemos Acompañar Con alguna ensalada Con la dos Un poquitito raro Pero van a ver Ustedes Que cosa Más rica Dejamos así Un ratito Que le vamos A agregar Después Ya enseguidita Vodka Puré de tomate Cilantro Y como toque Después Un poquito De crema Va a tener Una salsa Cremosa Deliciosa Para acompañar Con pastas Para acompañar Con papas Con arroz Yo elegí Un tabule Marce Una ensalada Del medio oriente Hecha a partir Del trigo Del trigo bulgur Con un poquito De cilantro Con un poquito De tomate Aceite de oliva Va a estar Muy muy rica También Ahí estamos Entonces Y ahora sí Yo ya le voy A ir poniendo Vodka Bien borrachito Este pollito Y ahí Dejamos un ratito Cocinar Con puré de tomates Ahí Se va a hacer Una salsa Deliciosa Vamos Cocinando De a poquito Y empezamos Vamos a mover Que se vaya Concentrando Se vaya El alcohol Pero quede Todo El aroma Del vodka Y ahí Estamos Esperando Entonces Mientras se va Cocinando El pollo Se va también Concentrando Esta salsa Que lo único Que nos falta Ya es ponerle Crema de leche Un toquecito De perejil Y de pimienta Esperamos Un ratito Y ya está Más fácil Imposible Y un sabor Marce Un poquito Diferente Para comer Diferente El pollito Pero siempre La calidad De pechugón Es inmutable Muy bien Profe Antes de Seguir avanzando Quiero Comentarles Algo que nos Venían pidiendo Mucho Profe Habíamos hecho La invitación Por el día De la madre Para que puedan Hacerse del libro De cocina Paraguaya Tradicional Y contemporánea Por supuesto Con el sello Del centro Garófalo Y ahora tienen Otra oportunidad Más Profe Porque les vamos A dar esta oportunidad Por el mes De San Juan El libro De cocina Lo van a poder Conseguir Todo el mes De junio Hasta Por tan solo 200 mil Guaraníes Esto lo van a poder Conseguir Pueden conseguir Más información A través de Instagram Y Facebook La cuenta Que tienen que seguir Es Arroba Centro Garófalo Por supuesto Como les decía Con el sello De la profe Sarita Garófalo Embajadora De la gastronomía Paraguaya Marca País Y te consulto ya Profe Van a encontrar Ahí todo lo que Tienen que cocinar Para San Juan Bueno Vos sabés Que a mi Me dijeron Pero como Hacés por el día De la madre Pero eso es injusto Y justamente Que vos tenés Tantas comidas Típicas Paraguayas Ahí Y ahora Que venimos Con San Juan Y después Ya sabés Lo que me dijeron Después Pero después Pues viene El día del padre Y hay muchos papás Que cocinan Bueno Nosotros entonces Estamos procurando Darle el gusto A todo el mundo Y claro que sí Ahí podemos encontrar Esta es una recopilación Que se hizo Para el bicentenario De nuestro país Marce Como sabrás Teníamos que tener Un registro Un poquito De las cocinas Paraguayas Para poder Osequiar A todos los Embajadores Y presidentes Mandatarios Que venían De otros países Entonces Fue un pedido Para hacer eso Y esa es la verdad Que tuvo tanto éxito Ese libro Que en dos meses Se acabaron Esta ya es la segunda La segunda publicación Que hacemos Donde nosotros Pusimos Enriquecimos más Más de 35 recetas Están nuevamente Y más fotografías De manera de hacer Un compendio Un poquito Mayor Así que Encontramos ahí Todo lo que queremos De cocina paraguaya Y la historia También un poquito De lo que dimos Al país Lo que dimos A América Lo que dio América a Europa Etcétera Miren chicos Como esto se va Aquí Así Llenando un poquito Se está formando La salsita Voy con Crema de leche Dejamos Concentrar Después Un poquito De perejil Y tenemos Este pollito Al vodka Riquísimo Concentrado Excelente profe Antes de ir a la pausa Hablamos de pechugón Pensando siempre En tu tiempo Y comodidad Pechugón te ofrece Sus prácticos Y ricos productos Condimentados Congelados Albóndigas Arrollados Asaditos de muslo Brolletas de corazóncito Brolletas de media ala Filets de pechuga Muslitos de ala Y patitas Búscalos en la sección De congelados De los supermercados Y todos los puntos De venta Del país Pechugón A todos les gusta Vamos a una breve pausa Enseguida volvemos Con más de La cocina de Sarita No lo pienses más Tu futuro Aquí está En el Centro Garófalo Tenemos la receta Para que puedas triunfar Gastronomía internacional Clásica y gourmet Centro Garófalo Gastronomía profesional Reconocido por el MEC Y con el respaldo De la profesora Sarita Garófalo La más premiada del país Centro Garófalo Teléfono 660 660 425 Pechunuggets Divertidos y nutritivos Bocaditos de pollo Muy fáciles de cocinar Que rico Pechugón Deliciosamente natural Deliciosamente natural Ya estamos de regreso Esto es La cocina de Sarita Estamos ya acá Con este Pueblito A la vodka Con naranja Vodka Tiene unos sabores Así Muy encontrados Queda Con una salsita Suave Se aligera Muchísimo El sabor Del alcohol Pero para acompañar Con pasta Y con arroz Es ideal Una excelente alternativa Profe Cumpliendo con nuestra Cocina Internacional De los Viernes Y antes de despedirnos Quiero recordarles Profe Hay una promo Por el mes de San Juan El libro Cocina Paraguaya Tradicional y Contemporánea Todo este mes de junio Van a poder conseguirlo En tan solo 200 mil guaraníes Y además Con el autógrafo De la autora Sarita Garófalo Van a conseguir más información A través de Instagram Y Facebook Arroba Centro Garófalo Ahí está la invitación Para que se hagan Del libro Profe Bueno Entonces sí Ya está todo cumplido Lo que teníamos que decir Marce Solamente nos queda Desearles Un hermoso fin de semana ¿Verdad? Asimismo Que lo pasen muy bien Y nos vamos a reencontrar El día lunes Si Dios quiere Pásenla bien Disfruten de la vida Cocinen rico Y hasta el lunes 12 menos cuarto En punto No se olviden La cita Donde nos volvemos A encontrar No lo pienses más Tu futuro Aquí está En el Centro Garófalo Tenemos la receta Para que puedas triunfar Gastronomía Internacional Clásica y Gourmet Centro Garófalo Gastronomía Profesional Reconocido por el MEC Y con el respaldo De la profesora Sarita Garófalo La más premiada Del país Centro Garófalo Teléfono 660 425 Pechunuggets Divertidos y nutritivos Bocaditos de pollo Muy fáciles de cocinar Que rico Pechugón Deliciosamente natural